y ahí están los patitos nuevamente y hay unos tremendos patos más allá estos que estoy enfocando son grandes y estos de aquí son un poquito más chicos ahí están, ¿los patos? sí, ¿las palomas? patos también hay palomas pero las tortuguitas también, después vamos a grabar las tortuguitas ¿dónde están? no, si para allá están, salen al solcito salen al solcito las tortuguitas mira, ahí se acercó la pata, ¿dónde están los patos chicos? mira Josefa, ay las palomitas están al lado, no las había visto las palomitas ahí están las palomitas, que se ven lindas mira, el pato está con la cola parada aquí buscando alimento, mira ese pato está buscando alimento con la cola parada ese de acá es pata, donde iba el pato ahí está levantando su alita y se da vuelta, mire cómo se mete, pero de una para adentro mira las palomitas que vienen aquí, oye, mire cree que le vamos a tirar miguitas ¿ves? llegaron todas las palomitas aquí al lado de nosotros uy, que se ven llenas de palomitas cree que le vamos a tirar comiditas mira qué hermosa pancito, migas de pan le gusta comer entonces aquí vienen todas aquí todas vienen para acá y se ponen aquí al frente de nosotros ahí vamos a enfocar a una ahí, ¿ve? ahí se está enfocando y aquí están las otras ahí están las otras ahí vamos a enfocar a una de ellas se fueron se fueron pero se fueron a parar allá al frente mire ese pato blanco se mete toda la cabeza en el agua ¡mire la tortuga! ¡ah! la tortuga está más acá ahí está la tortuga, ven ahí está la tortuguita mire la tortuguita ahí va nadando y este pato viene a echarnos la choriamo viene a cuidar a sus polluelos ¿ve? este pato vino a cuidarnos y nos quiere atacar ¿ve? nos quiere atacar y este llegó otro también aquí nos quiere atacar porque cree que le vamos a tomar sus crías pero no le vamos a tomar sus crías ni pensábamos tomarle las crías y llegaron todos todos los patos acá, mira creen que, claro puede ser que crean que les vamos a tirar algunas miguitas pero se equivocaron porque no tenemos miguitas ni para nosotros atrás mío hay unos tíoques unos tíoques aquí están cerquita mío tíoques no, no son tíoques son como aves de rapiña claro, y ahí botó basura la gente y vienen a comerse la basura y ahí botó ahí entonces aquí está